Ahora tenme las manos. ¡Una, dos, tres! Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! Peter Pan es un maravilloso cuento sobre piratas, vuelos y aventuras dentro de un mágico mundo ubicado en la segunda estrella a la derecha. Sin embargo, por más atemporal que sea la historia, en pleno 2021 hay muchas polémicas incluidas en la famosa película que sin duda el estudio de Disney nunca jamás se animaría a lanzar actualmente, por lo que conoce conmigo 5 cosas que no envejecieron bien y 5 que son atemporales de la película de 1953, Peter Pan. ¿Algo malo? El lado siniestro. La siguiente descripción te suena más a un querido personaje de Disney o a un posible criminal. Un tipo vestido en leotardo, esperando que los padres de los niños se vayan a una fiesta para colarse por la ventana del piso de arriba y llevárselos de la casa sin ser visto. ¿Acaso no es esto un poco sospechoso? Para ser tan querido por los fanáticos, aceptemos que esto es algo perturbador por lo menos. Algo bueno, la apertura. La primera impresión es importante. Es por eso que Disney hace un esfuerzo constante en las aperturas de sus películas. Es decir, los primeros minutos son cruciales ya que es así como el público sabe que la pasará bien. Los créditos al inicio de Peter Pan son algo que parecen directamente sacado de un cuento de hadas. Y la canción principal de la película, Hay en el cielo una luz, es una que todos los fanáticos de Disney reconocen incluso escuchando pocos segundos. ¿Algo malo? Tinkerbell. Aceptémoslo, la personalidad y atuendo de Tinkerbell en esta película son bastante provocadores en todos los malos sentidos. Caprichosa, indiferente y fría al punto de llegar a casi provocar el homicidio de Wendy meramente por un ataque de celos. Esto es bastante alarmante. Y no hemos hablado de las escenas que enfatizan tanto a su figura en su reconocible y diminuto vestido verde. Aunque ni Peter ni la audiencia parecen acordarse de esto, Disney aparentemente sí lo hace. Y es por eso que cambió ambas cosas en las nuevas películas enfocadas en Tinkerbell. Algo bueno, el vuelo. Los artistas de Disney echaron la casa por la ventana cuando se les encargó crear las increíbles secuencias de vuelo mientras Peter y los niños Darling surcan los cielos de Londres en su camino a Nunca Jamás. Crear el mágico viaje a la segunda estrella a la derecha fue una verdadera hazaña en tinta y papel. Es decir, los personajes realmente parecen salir volando de las celdas. Una hazaña impresionante para 1953. Algo malo, los roles de género. Dino al rol de género. DC al rol de Canela. Por un lado, la obra fue escrita en 1904 y la película en cuestión 50 años después. Ahora, desde el principio, Peter Pan busca a Wendy para contarle historias a ella y a los niños perdidos. Y pronto cae en el papel estándar de damisela en apuros en más de una ocasión. Al menos Tigridia tenía la excusa de estar atada a un ancla, Wendy. Algo bueno, los niños perdidos. Peter Pan y los niños perdidos son una pandilla de personajes divertidos que ayudan a atraer a la audiencia al mundo de Nunca Jamás. Son tan importantes para la historia como los piratas o las sirenas. Y Disney hizo un excelente trabajo al hacerlos distintos y memorables. Todos tienen sus propias personalidades, diseños individuales y no se sienten como personajes infantiles de relleno que se ven en otras adaptaciones de la obra. Ahora, ¿algo malo la representación? El problema más grande y definitivamente más evidente con Peter Pan es su descripción de los nativos de la isla, representados como estereotipos de nativoamericanos bastante ofensivos. Aunque no están en la película por mucho tiempo, son más difíciles de ver ahora que la cultura ha progresado. Sin duda, nadie se saldría con la suya con estas caricaturas dignas de vergüenzas hoy en día. Algo bueno, la música. La música de Disney siempre es una característica destacada, sin importar qué película se esté discutiendo. De buenas a primeras, la música de Peter Pan incluye la ya mencionada Allí en el cielo una luz, así como otros números pegajosos como Volarás y Por donde tú vayas. Incluso, y aunque por las razones equivocadas, ¿por qué decimos AAU se queda en la memoria? Algo malo, las sirenas. Para un estudio que tiempo después presentaría la sirena más famosa de toda la ficción, sus primeras chicas son tan malévolas que comparten más con Vanessa que con Ariel. Por supuesto, las del libro eran mucho más monstruosas, y quizá esta fue la manera en que Disney las interpretó. La frase, solo estábamos tratando de ahogarla, no solo es extrañamente inquietante en esta película, sino que probablemente sea precisa. Y por último, algo bueno, el Capitán Garfio y el Señor Smee. Ambos son quizá lo mejor y más divertido de la película. Aceptémoslo, no fue sino hasta la llegada de Timón y Pumba que Disney creó una pareja tan cómica. Aunque Garfio siempre será uno de los antagonistas más famosos del estudio, también es uno de los más divertidos. Combinando su personalidad exagerada con la torpeza de Smee, y a eso agreguemos del cocodrilo TikTok es una receta de diversión capaz de mantenerse por generaciones. Si bien es cierto que las películas no cambian, indudablemente los tiempos sí, y lo que antes era bueno para la audiencia, quizá hoy no lo sea tanto. Pero bueno, ahora llegó el turno de que tú me digas cuál es tu personaje de Peter Pan favorito y por qué. Asegúrate de hacérmelo saber en la sección de comentarios. Antes de irte, no te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal, dándole un gran me gusta al video, y de sonreír, también es muy importante sonreír. Muchas gracias por ver mi video. Yo soy Héctor Palacios y te veo, hasta la próxima.